Conocieron los números de la inflación, 4,9% es lo que arrojó en el mes de noviembre. Es la cifra más baja de los últimos 10 meses. ¿Qué opinan los especialistas? Recorrimos las calles de la ciudad y esto nos decían. Si lo miramos desde el tamiz del Gobierno Nacional, sin duda son cifras positivas las que se han conocido en la tarde de hoy. Básicamente porque si miramos un poco las expectativas de algunas consultoras privadas, en los análisis previos, en los relevamientos previos a conocer la cifra oficial de la INDEC, hablábamos de una inflación para noviembre del orden del 5,5% aproximadamente. Ese dato también es lo que había arreglado, por ejemplo, la inflación oficial de la ciudad de Buenos Aires, que siempre es un parámetro, un síntoma que se toma en cuenta en los días previos a conocer los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Descenso. 4,9% es lo que finalmente dio a conocer en la tarde de hoy el INDEC y como te decía, desde el Gobierno Nacional lo podemos observar como un balance positivo y va en línea con la expectativa oficial del orden de tener para los primeros meses del año, para los finales del primer trimestre del año que viene, una inflación en torno al 3%, al menos eso es lo que anticipa Sergio Massa, el Ministro de Economía. Hoy se conocieron los números de la inflación, ¿ves alguna variación en los precios o no? Sí, no puedo comparar los precios de hace principio de año, que lo ahora. Se compra lo justo y necesario. Y lo indispensable, la verdad. Sí, hay variaciones. Y hoy cuando fui al supermercado estaban cambiando los precios los vinos. ¿Tendencia a la baja o a la suba constante? Suba, a la suba. Está cada día más caro. Eso de la inflación no entiendo, porque siempre dice que baja y no, todo aumenta. La verdad que no noté mucho, pero bueno, o sea, interanual sí se nota. Es una locura la inflación, pero no, por ahora no. Mirá, la verdad, no tengo ni idea, porque voy muy de vez en cuando al supermercado, así que la verdad que ni idea. ¿Se compra lo justo y necesario? Sí, 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 sí. Agradecemos que somos nosotros dos nada más, pero sí, la verdad que sí, es un desastre. Mirá, no tengo ni idea de la inflación, pero sí, evidentemente, mi esposa continuamente dice que aumentan los precios, y ella se dedica a hacer todas las compras diarias, ¿viste? Fui a ver un mantel que quería comprarme, me pidieron 3.800 pesos. ¿Te cuesta cada vez más no llenar el changuito? Es un desastre.